La semana del 19 de septiembre arranca con cielo soleado acompañado por intervalos nubosos para los próximos días, salvo el viernes, cuando se esperan precipitaciones. Además, las nubes podrían dejar lluvias moderadas durante las tardes de este lunes y el próximo miércoles. En cuanto a las temperaturas, notarán un ligero descenso, la máxima pasará de los 28 grados a los 25 del próximo jueves y la mínima desciende de los 12 de este lunes a los 9 previstos para el jueves. Respecto a las rachas de viento, estarán por debajo de los 10 kilómetros hora. Hoy lunes, la jornada continúa con intervalos nubosos que podrían dejar precipitaciones en el inicio de la tarde. Los termómetros registrarán 28 grados de máxima y 12 grados de mínima. Las rachas de viento serán de 10 kilómetros hora de componente oeste. Y mañana martes, el cielo seguirá ocupado por el sol y las nubes, con mayor presencia de estas al inicio del día. El mercurio bajará a los 27 grados de máxima y a los 11 de mínima. Las rachas de viento serán de 10 kilómetros hora de componente norte. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. La Agencia Estatal de Meteorología.